Que a veces de petróleo una triste noticia para un Pagani sonda con un tremendo pasado Una edición especial con un par de letras añadidas por su primer dueño Pero vaya primer dueño que tenía un 7 veces campeón del mundo Un auto que representó una ganancia brutal para el piloto cuando lo vendió De los mejores negocios que he visto en tan poco tiempo Y de los peores negocios para el nuevo dueño que le duró poco tiempo el gusto Antes de embarrar ese pedazo de historia contra una barda ¿Conoce cuánta lana le ganó Lewis Hamilton a este coche? Y en cuanto le va a salir este chistosito al nuevo dueño en él ¿Qué pedo con el Pagani sonda 760 a Lewis Hamilton? Ser campeón del mundo de Fórmula 1 te abre muchas puertas Y una de ellas es tener la oportunidad de encargarle a Horacio Pagani Un auto especial con tus iniciales y con un montón de specs únicos para el sonda En el 2014 Lewis Hamilton compró este hermoso Pagani 760 LH En donde esas letras LH son sus iniciales de Lewis Hamilton Y Pagani fabricó esta chulada con transmisión manual Y el icónico motor Mercedes B12 de 7.3 litros y 750 caballos de fuerza Lo que si no estuvo tan chido es que Hamilton declaró que dentro de su colección de autos Ese sonda era de los que peor manejo tenía Aunque después le echó un poquito de flores Diciendo que lo que tenía de mal manejo lo compensaba con el sonido del motor Y si, esos sondas suenan hermoso cabezones Si, si, si mi rey muy bonito el auto y todo Pero a ver al grano papá ¿Cuánto le costó a Hamilton ese coche? Y sobre todo en cuanto lo vendió papá Uf turbo memedor agárrate porque vaya negocio que hizo ese Hamilton Como les dije el buen Lewis nunca usó el auto En el 2021 cuando decidió vender ese sonda Que solo se estaba empolvando en su colección Algunos reportes dicen que salió a la venta con solo 620 millas de uso O sea no juntó ni mil millas de uso en 7 años que lo tuvo Hamilton Por lo que prácticamente el auto estaba nuevo Pues los reportes ponen como anónimo al comprador Solo se sabe que fue alguien de Inglaterra Pero mientras Hamilton pagó 2 millones de dólares por el 760 LH Pues lo acabó vendiendo en 10 millones de dólares Si cabezones este compa vendió 5 veces más caro de lo que le costó ese sonda Por lo que fue un tremendo negocio para el campeón del mundo Aunque la verdad tampoco creo que para el nuevo dueño Esto sea un mal negocio la compra de este auto Ya que yo creo que cuando se retire Lewis Hamilton de la Fórmula 1 Ese auto va a volver a dar un nuevo brinco en precio O bueno hubiera dado un nuevo brinco Porque cheque nada más lo que le pasó al coche Después de dos años de comprarlo y sumarle algunos kilómetros al odómetro Sucedió lo siguiente El spotter Itangue le dio la vuelta al mundo con estas dolorosas imágenes En donde se aprecia que el auto se metió un turbo ranazo Dentro de un túnel contra la pared Dejando el vehículo en lamentables condiciones Afortunadamente todos los involucrados salieron Y esos excepto los 10 millones de dólares que pagaron por ese Pagani sonda Viendo las imágenes a detalle casi todos los paneles En fibra de carbono del auto están dañados El frente y faros delanteros están rotos El parabrisas está estrellado La parte trasera de la misma forma presenta daños Y lo que me parece más delicado es el tema de las llantas derechas Tanto trazada como delantera están fuera de su eje Por lo que probablemente rompió la suspensión Chimba la cabezón, tampoco es tan grave el golpe Mi tío de Toluca te tiene listo En dos semanas se coche y al tiro papá Pues no hará falta mandar ese Pagani a Toluca Turbo Hater Pagani tiene un programa especial para arreglar autos como este En donde por una cantidad seguramente obscena de dinero Pueden sin problema rescatar este sonda y dejarlo como nuevo Dentro de ese programa ofrecen personalización especial Para que así puedas agregar al auto Aunque la verdad yo lo dejaría idéntico como lo tenía Hamilton En colores y por supuesto en las siglas LH Para que no se pierda el rastro a este extraño sonda Del 7 veces campeón del mundo Que ahora se le agrega a su historia un buen madrazo en el 2023 Y por cierto no se te va a olvidar Dale amor a este video que ya se acabó Son los mejores ya lo saben Hasta la próxima